hola y bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión vamos a enviar o transferir dinero desde paypal hacia wix para posteriormente transferirlo a nuestra cuenta bancaria específicamente aquí en ecuador al banco de guayaquil vamos a ver en cuanto a comisiones el tiempo y demás dicho esto y como primer requisito es tener ya abierto nuestra cuenta wix y ya con los datos completados en caso de no tenerlo nos vamos a tus datos y aquí vamos a llenar nuestra información personal ahora sí nos vamos a inicio posteriormente vamos a crear lo que es un balance en mi caso ya lo he creado basta con dar clip en esta opción y a continuación vamos a seleccionar nuestra moneda local que en ecuador es el dólar o usd y finalmente daríamos clic en confirmar ahora bien una vez que ya tengamos creado nuestro balance nos aparecerá aquí el 0 dólares lo que a continuación vamos a hacer es a obtener los datos de balance en dólares o nuestra cuenta en white vamos a desplegar y posteriormente vamos a dar clic en obtener datos de balances como podrán constatar nos solicita a realizar un depósito de 20 dólares y verificar tu identidad así que vamos a tener nuestra cédula a mano ahora bien añadimos el monto que el mínimo es 20 lo vamos a pagar con el dólar estadounidense y continuar bien aquí nos despliega una serie de opciones la manera de cómo se nos va a debitar o a fondear nuestra cuenta en white yo lo voy a hacer mediante una tarjeta de débito que tiene una comisión de 0,24 en total ya sea con visa o mastercard ok seleccionamos y damos clic en continuar con el método de pago ahora bien vamos a ingresar los datos de nuestra tarjeta si deseamos guardar la información de nuestra tarjeta podemos dejarlo marcado esta opción o a su vez podemos desmarcarlo si no queremos que se guarde dicha información yo lo voy a desmarcar y finalmente damos clic en pagar a continuación nos solicitará ingresar la clave dinámica que nos va a llegar directamente al correo electrónico que hemos registrado en la cuenta de guayaquil vamos a ingresarlo posteriormente a esto nos va a solicitar un proceso de verificación de identidad podemos utilizar el teléfono o a su vez podemos obtener el enlace vía correo electrónico voy a seleccionar esta opción y ahora si vamos a ingresar a nuestro correo electrónico correcto se ha añadido a los 20 dólares tenemos una notificación por parte del banco de guayaquil con el consumo y aquí está el correo de guayaquil nos solicita abrir bien recuerden que este procedimiento lo vamos a hacer directamente desde nuestro smartphone bien ahora nos pasamos directamente a nuestro smartphone y aquí vamos a abrir el correo electrónico vamos a verificar tu documento de identidad voy a abrir con el navegador chrome y ahora vamos a lo guiarnos correcto ahora si damos clic en iniciar sesión ahora nos va a llegar un código de verificación por medio de un mensaje listo ahora seleccionamos nuestro país en mi caso ecuador seleccionamos el tipo de documento que en mi caso voy a hacerlo mediante el documento de identidad nacional es decir la cédula y clic en siguiente damos clic en tomar foto y vamos a permitir y listo ahora damos clic en enviar ahora debemos tomarnos una selfie para verificar nuestra identidad una vez ya finalizado todo este procedimiento vamos a dar clic en continuar y ahora si nos dirigimos nuevamente a nuestro ordenador bien finalmente vamos a dar clic en completado la verificación y finalmente damos clic en listo bien ahora podemos constatar que en nuestra cuenta de white ya está el balance en 20 dólares y nos arroja un mensaje que el dinero ha sido añadido ahora debemos esperar que el proceso de verificación de identidad se complete transcurrido unos pocos minutos ahora ya nos llegará a nuestro correo electrónico unos correos valga la redundancia de white con lo que nos hace mención que ya ha sido confirmado nuestros documentos y que los datos de balance están listos ahora ya podemos hacer uso de la plataforma tanto para recibir o enviar fondos ahora bien si nos dirigimos nuevamente a white nos vamos a ir a nuestro balance finalmente vamos a desplegar nuestro balance y aquí tendremos ya la información en cuanto a nuestra cuenta en white por ejemplo el número de ruta y el número de cuenta que son los que vamos a requerir para vincularlo con paypal bien ahora nos dirigimos a paypal y vamos a iniciar sesión en mi caso tengo activo lo que es el 2FA o doble factor de autenticidad vamos a dar clic en continuar y ahora si tengo en mi paypal un saldo de 244.88 lo que vamos a hacer a continuación es dar clic en transferir fondos transferir a su cuenta de estados unidos ahora si damos clic en asociar una cuenta bancaria dejamos marcado lo que es una cuenta de cheques ahora bien nos solicita el número de ruta y el número de cuenta nos dirigimos nuevamente a lo que es white y vamos a copiar dicha información número de ruta y el número de cuenta damos clic en asociar cuenta bancaria bien vemos que tenemos problemas en cuanto a la asociación de nuestra cuenta de white con paypal este es el nombre del banco y bueno vamos a comunicarnos con soporte vamos a contactar bien no nos da alguna opción vamos a enviar un mensaje listo chicos lo que he puesto es los siguientes saludos cordiales me pueden ayudar con un inconveniente que al momento de asociar o vincular una cuenta de estados unidos me arroja el siguiente mensaje de error esta cuenta necesita ayuda para asociarla bien ahora vamos a esperar que se comuniquen o nos den respuesta alguna en la descripción del vídeo les estaré compartiendo este enlace del soporte de paypal bien mientras espero una respuesta por parte de soporte de paypal voy a pausar el vídeo ok chicos después de un lapso de tiempo de 15 minutos aproximadamente me dieron respuesta posteriormente a eso le van a solicitar cierta información como por ejemplo el nombre del titular de la cuenta y el número de cuenta y otros datos bien en este caso me han enviado un mensaje en el que me hacen mención que mi cuenta está temporalmente bloqueada por 72 horas no sé cuál sea la razón el motivo bueno en fin debo esperar ya este lapso de tiempo y luego de hecho me hace mención que debo acceder desde el navegador chrome eliminar el historial de navegación la caché, las cookies y etcétera bueno el mensaje los dejo ahí para que se lo puedan leer en tal caso bueno así que debo esperar 72 horas y continuamos con el vídeo muy bien después de haber terminado o haber concluido las 72 horas de espera por este motivo de un bloqueo temporal de mi cuenta ahora voy a proceder nuevamente a realizar el respectivo o la respectiva vinculación de nuestra cuenta bancaria en The White con Paypal antes que nada me he puesto en contacto nuevamente con con soporte de Paypal y aquí me dan unas instrucciones primeramente debemos limpiar el historial y luego de ello vamos a transcribir los datos bancarios ok vamos a limpiar lo que es el historial primeramente y cabe recalcar que debemos realizar este procedimiento desde un computador y de preferencia con el navegador google chrome ok vamos a borrar los datos ahora si haremos todo esto y ahora nos solicitará loggearnos nuevamente vamos a hacerlo correcto voy a abrir lo que es los mensajes con soporte y muy bien primeramente nos dice que haga clip en cartera vamos a acceder posteriormente esto vamos a dar clip en asociar una tarjeta o cuenta bancaria asociar una cuenta bancaria y ahora si vamos a transcribir los datos bancarios de White para ello nos vamos a balances y vamos a desplegar tus datos de balance en USD el número de ruta ingresamos finalmente damos clip en asociar cuenta bancaria y al fin se nos ha asociado la cuenta con este nombre del banco le damos clip en listo y ahora ya nos aparecerá aquí el extracto o la información del banco ok ahora si voy a dejar un mensaje a soporte confirmando que ha funcionado perfecto y bien esto vendría a ser en cuanto a la asociación con la vinculación de lo que respecta una cuenta bancaria de lo que es White con lo que es Paypal ahora bien en caso de que le soliciten alguna información adicional algún extracto o cosas parecidas perdón para verificar la identidad de la cuenta bancaria lo que vamos a hacer es irnos a balances more y vamos irnos a statements nos vamos a esta última sección y vamos a descargar el extracto en formato PDF una vez ya hecho esto vamos les voy a indicar como debería quedar algo más o menos así aquí nos sale información respecto a nuestra cuenta ahora lo que vamos a proceder a realizar es enviar el nuestro saldo de Paypal a White para ello nos iremos a Paypal y ahora vamos a ver a nuestro inicio vamos a dar clic en transferir fondos a continuación lo que vamos a realizar es dar clic en transferir a su banco de Estados Unidos seleccionamos nuestra cuenta bancaria y clic en siguiente ahora ingresamos el monto que deseamos transferir en este caso va a ser de 220 redondo y clic en siguiente le damos clic a siguiente verificamos nuestro celular ya que nos llegará un código clic en continuar le damos a siguiente verificamos que el importe sea el correcto o el que requerimos y finalmente le daremos clic en transferir ahora correcto ya nos arroja este mensaje le damos clic en listo y ahora ya el saldo de nuestra cuenta Paypal se descontará ahora simplemente debemos esperar el tiempo en que se vea reflejado el monto en nuestra cuenta WIT va a depender más adelante se los estaré compartiendo esta información y no no no